¿Qué es eso? Quería que le saque estrellitas Salo, ponte random Pa' más acción Salo, yo no sé este Yo no sé random, mon Sin Kaia no sé jugar O salía peor Fortaleza pequeñita del momo O me tocó Zuna, a casa ¡Me sacó Kaia! ¡Me sacó mal! ¡Oh, recontra! ¡Oh, locado, pe! Yo controlé este El rank O como mierda te toca Kaia O Foda te quiero Ahí se ve la preferencia Cómo mierda a mí me toca peor un cojudo que no uso hace 10 décadas Y así te toca peor tu main que juegas 8 horas al día Sí, man Cojudo ¡Oh, no metes metralleta! ¡Oh, no metes mutil! ¡Oh, no metes empujada! ¡Oh, no metes empujada! ¡Vamos a asar! ¡Oh, ya fue de mano por la hueva! ¡No sabes! ¡Ay, Dios! Me recontralentejé No sabes meter lentejas ahorita No sabes meter lentejas ahorita No sabes meter lentejas ahorita ¡Oh, mira su ojo! ¡Oh, mira su ojo! ¡Se ponió a bloquear! Se creía pevirola ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Oh, arco meta! ¡Fuera, mierda! ¡No metes empujada! ¡No metes empujada! ¡Oh, no me funcionó el misilazo! ¡Salo no sabe eso! ¡Salo no sabe eso! ¡No sabe meter huele a pinche! ¡Salo no sabe eso! Yo no te he enseñado eso todavía ¡Ozuna! ¿Qué te digo? ¡Oh, cagón de mierda! ¡Oh, cagón de mierda! ¡Oh, cagón de mierda! ¡Oh, cagón de mierda! ¡Oh! ¡Te callaste, cojo! ¡Oh, deja de gastar bomba! ¡Mata madre, oh! ¡No deja de gastar! ¡Hasta que snipero! ¡¿Qué metes snipero?! ¡¿Qué metes snipero?! ¡Hedgehog! 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 ¡Salo! No te entiende bien Te voy a hacer un 0 ¡Oh! ¡Oh! ¡Una mierda! ¡Ey! ¡Oh, Bruce Lee! ¡Oh, Bruce Lee! ¡Oh, Bruce Lee! ¡Oh! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, perdete! ¡No sabes! ¡Oh, mi bomba! ¡Oh! ¡Oh, te ganas! ¡Oh, ya fuiste ya! ¡Oh, ya fuiste! ¡Oh, nunca te muriste! ¡Porque creo en FOA! ¡Oh! ¡10 horas después te mueres! ¡Oh, Bruce Lee! ¿Qué es eso? ¡Salo! ¡Bruce Lee! ¡Este cojudo me va a hacer todo! ¡Oh! 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 Yo pensaba que lo que estaba atrás de Yumiko era una garra Una garra, pe Ahí está, una mano ¡Oh! ¡Firme! Yo pensaba que era una mano te creo Y luego P dice, no, son sus cuatro colores describes, oh cómo que tiene cola Oh, pero eso eso es un perro, ¿no el? ¡Perro, baichantia! ¿Qué es eso? ¡Salo! ¿Qué es este... rinoceronte? ¡Pucaracha! ¡Right! Ya ¡El OP me hacía jugar con Yumiko! ¡Nada que ver! ¡Cuando la vaca me da vueltas! ¿O te crees? ¡Oh sí! ¡Oh! ¡Cuando la vaca me da vueltas! Imagínate, P. Llega un vaquero ¡Oh! ¡Dame la vaca, P! Me ha robado ¡Oye! ¡Esp! ¡Fuera, mierda! ¡Deja llegar! ¡Qué cojudo! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Y toliaje y todo, bro! ¡Echa saica para pegarme! ¡Fuera saica para pegarme! Si no fuera, P. Por culpa de... Que no puso el burrito ¡Esp! ¡Se creía! Anti-dancing ¡Esp! ¡Vamos! ¡Oh, mi cara! ¡Esp! ¡C.P! ¡Esp! No, espérate, estoy riendo, me... ¡Jajaja! ¡Para de ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Para qué era, Fe? No sabes... Remoletear... Oh, yo no quería hacer eso. ¡Oh! Se inmune el Feit, we... ¡Jajaja! ¡Oh, man! Me quité... Es que miedo ser un Zapolio... ¡Oh, ya, Zapolio! ¡Oh, ya, Zapolio! ¡Ya fuiste! ¡Fuiste! ¡Oh! ¡Llegué! ¡Se quería meterse! ¡Rompequiñones! ¡Oh, bueno! ¡Oh, mi antena! ¡Jajaja! ¡Oh, me atoro! ¡Jajaja! ¡Se paró mi antena! Y iba a caer en... Calibraciones... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, mi internet! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vaso de chicha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se creía! Vaso de... ¡Oh! ¡Salo! ¡Me... ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Qué fue! ¡No tienen rango! ¡Jajaja! ¡Tienes un cow buen bá當! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pu Dok! V Frank le dio el pincho poner hitboxse! ¡Jajaja! Trans chronicle ¡Oh! ¡Jajaja! ... le dio el pincho poner hitbox... ¡Oh ya! Gracias por hacerme llegar... ¡Capibara! ¡Batea! ¡Oh! ¡Batea! ¡No!